¿Quieren escuchar algo chistoso? Había grabado ya el Deck Profile de la otra versión de Heroes, la de Staple favorita, la de My Favorite Duel Pero, no sé, borré la grabación y ya borré las repeticiones, así que me di cuenta después de haber grabado las repeticiones de esta versión De la versión de la que te añade la Miracle Fusion, así que pues bueno, hoy les traigo este Deck Profile Y el otro, no sé, tendrá que ponerme a jugar la otra versión para sacarlas, ¿verdad? ¡Qué chistoso es trabajar doble! Bueno, esta es la versión, creo yo, más cara de Heroes Sobre todo porque, pues, llevamos tres Faris Y, pues, estos otros güeyes y así, bueno, vamos a ver Decks, empezando, empezando, empezando por la Skill, ¿no? Este se puede jugar con dos Skills Miracle Fusion Time Puede ser usado cuando los puntos de vida bajan en mil En lugar de robar, normalmente robas Miracle Fusion Y ese se da desde fuera del Deck, ¿no? Solamente se puede usar una vez por duelo Y la otra manera Es con héroe herido También se puede jugar con este Se puede jugar con robar sentido viento Es más, se puede jugar sin Skill Se puede jugar con impulso de vida alfa Se puede jugar con tu putas quiera Es que esta versión es muy consistente Y no necesita un Skill que te acomode las cosas, ¿no? Esta se puede jugar con Wounded Hero Que es esta de acá Juega un Elemental Hero desde tu Deck En posición de ataque con un ataque igual o menor Que el total del daño de batalla que recibiste Este, en el duelo que ya Bueno, en el duelo, ¿no? Solamente se puede usar una vez por duelo ¿Qué es la cosa con esto? ¿Qué han? Lo juega, no lo convoca Entonces, por ejemplo, si se te ocurre decir Ah, bueno, pues voy a jugar desde mi Deck Stratos Pues no, va a activar efecto, ¿no? Entonces, ojito con eso Otra cosita Robar sentido viento Pues es para robar al Stratos Y hacer búsquedas Pero, pues bueno, no creo que haya una versión mejor Bueno, un Skill mejor o peor Creo que todas funcionan Y como les dije Si quieren un Deck para subir personajes random Pues personajes con vinculaciones Con impulso de vida alfa Con paliza Con, no sé Este No sé Esa que te sube vida Igual a los turnos que han pasado Cosas así Ese tipo de personajes pueden jugar este Deck, ¿no? Entonces, vamos a ver Estamos llevando tres Faris Este es de Fortress Gear Creo, así Fortress of Gear Y de una Selection Son tres vueltas, sí o sí Y llevamos tres Stratos Todas las recetas de Giros Van a llevar siempre tres Stratos Esa es una Selection Este güey Y de Bueno, esta versión es solo de Selection, ¿no? Este güey es de De Shark Funk Y de una Selection Ahí sí Son cajas grandes Es una caja grande Y son Selection Así que suerte sacando los tres Porque en Shark Funk No hay nada Absolutamente nada Que vayamos a usar en este Deck Le llevamos un solo Liquid Soldier Este güey es Dem Shining Sunrise Y de ahí sacamos El Sonrisas también, ¿no? Pueden llevar tres Creo que aquí no hay espacio Para el tercero Si acaso sería sacar al Trinity Pero sí me ha salvado la vida Ese pinche Trinidad Eh, le llevamos solo uno Porque estamos llevando a Vision Hero Bailon Y este güey no es discutible Entonces, este, pues Por ahí El pinche, este Ni modo A uno Entonces es cuidarlo como el oro En cuanto, ¿qué hacen? Faris Puedes descartar otro monstruo Hero Convoca especialmente esta carta Desde tu mano Si esta carta es convocada En un monstruo especial Puedes colocar un Vision Hero Desde tu Deck Excepto Vision Hero Faris En tu zona de Mágica y Trampa Como carta de Trampa Continua Además no puedes convocar Especialmente monstruos Desde el Extra Deck Por el resto de este turno Excepto monstruos Hero Solamente puedes usar Este efecto 3 por turno Eso es para poner directamente Deka Increase Solamente llevamos dos Increase Y de hecho Si ustedes quisieran Pudieran Llevar a este otro tipo Que ha habido Versiones Que veo que sí lo llevan Y de hecho está en la misma caja Es una N ¿No? Hay como que mucho problema Este tipo A Gravito Esto porque Para tener mayor variedad De este De héroes De los que se pueden poner Con el efecto de este güey Y los que este güey puede convocar Porque a veces nos pasa Que robamos a Bailon Entonces No tomas daño de batalla Después Bueno perdón Si tú tomas daño de batalla O daño de efecto Mientras esta carta Es en el cementerio Puedes colocar esta carta Desde tu cementerio En tu zona de Mágica y Trampas Como una Mágica Trampa Continua Durante tu main phase Si esta carta está tratada Como una Trampa Continua Puedes sacrificar Un monstruo Convoca especialmente Esta carta Si esta carta Es como que especialmente Desde la zona de Mágica y Trampas Puedes convocar especialmente Un nivel 4 menor Vision Hero Desde tu deck Y solo es una vez Por turno hard Ok Una cosita Si estás activando este efecto Sacrificas tu giro Como costo Irías en Tifón Adiós Ya no se resolvió Lo que generalmente Te vas a traer Es a Bailon Cuando ese güey se convoque Convoca especialmente a Bailon Y cuando esta carta Es como cada normal especial Puedes enviar Un monstruo giro Desde tu deck Al cementerio Solamente puedes usar Este efecto No es por turno Y una vez por turno Puedes desterrar Un giro desde tu cementerio Al irle a una polimización Desde tu deck A la mano Ojo que el primero es hard El segundo es soft Entonces este güey Llega Nos avienta Al liquid Con liquid Que fue en este Bailon Desterramos a este güey Que ya esta en cementerio Y añadimos la poli Y jugamos A por un Sunrise Que nos va a traer La miracle Con la cual Vamos a desterrar Este güey Y otro giro Que tengamos Que hayamos usado Para la fusión Y boom Ok En cuanto a gravito Si esta carta Como cada normal O especial Puedes seleccionar Uno de tus Desterrados Salir el reto humano De tus giros Puedes sacrificar Esta carta Entonces selecciona Un monstruo Vision Hero Que esta en tus Análisis mágicos Trampas Convócalo especialmente Entonces este güey Es al revés Puede llegar a haber Duelos en los que Tuvimos que poner A Bailon Allá abajo Entonces este güey Nos lo vuelve a traer Y aparte este güey Nos regresa a los Desterrados Entonces es bueno Así por llevar Como que el paquetito Vision Hero Y este güey Es de la misma Caja que esta Que Faris Y que este güey No hace mucho problema La cosa con el Bailon Es que es de una estructura Esta estructura Es Destiny Rules Y pues ahí Lo único que vamos a sacar Para este deck Es esa carta Luego El Blazeman Ya saben Este güey Nos busca la polio Puede mandar uno Del deck Al cementerio Y este güey Es de estructura También Es comprar Unas dos estructuras O Este O Meterle un ticket De ensueño No No creo yo Que sea Acá tan Indispensable Llevar los dos Como en la otra Porque aquí el bailo Nos puede juzgar La La super La pinche Este polinización Pero pues Por tema de variedad De atributos Porque muchos De los De este Los pinches Este Vision son La oscuridad Y de aquí Solamente vamos a sacar Para este deck Que sí Güey Vean pinche Esta estructura Está chatísima Si acaso La poli Con el arte Alternativo Para traer acá Canchero el deck Pero no más Pero yo prefiero Llevar la refractiva La La Prismática Luego Rotes de un bundle Para buscar un guerrero Mira que el fusion Este es de Una caja Vieja Que es grande Además Y de una Selection Hay que sacar dos Y como es UR Significa dos Vueltas Esa madre Luego está La Mask Change Que está en variedad De lugares Variant Souls Una caja Vieja grande Esta Selection Un par de estructuras Y de hecho Les recomiendo Comprar esta estructura Porque aquí Nos viene Este tipo Que Este Lo usamos Aquí en el deck Y pues de paso Viene el Nova Master Que lo dejamos En otro deck Pero Creo que El Nova Master En el otro deck Lo usamos Junto con cosas Que vienen En esa caja Así que pues Vale verga Y pues ya Pueden ir aquí Al Valiant Souls Para sacarla O de una vez Comprar la Evil Domination Para hacerla Otro El otro deck El de Evil El cual no tengo Esa es una versión Otca Que tal vez Pueda pensar En completar Ya que tengo Todo lo demás Giro Luego la Poli Pues ya saben Esta madre La largarla Está en el serial Aquí no podemos Permitirnos La super Polimerización Porque de todas Maneras llevamos Tantos targets De elementos Como para que nos rente Luego Crackdown Crackdown Es Pues para controlar Es de Selection Puede ser cualquier Otra Staple Un par de Da imprescindibles Porque pues muchas veces Vamos a dejar ahí Guerreritos Y pues esta instrucción Es robo Luego el más que Hiro Koka Ya vieron que viene La estructura Debe ser convocada Con cambio de máscara Y no puede ser convocada Especialmente de otras maneras Esta carta gana 500 de ataque Por cada monstruo Que tuvo oponente Control una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Puedes extraer un monstruo Hiro en el cementerio Selecciona un monstruo Bocaribe en el campo Ese objetivo Pierde ataque igual Al ataque del monstruo Desterrado Por activación de este efecto Este turno Ok que Este wey Puede incluso seleccionarse A sí mismo Lo cual está culero Pero pues Tengan en cuenta Que no es necesariamente Un monstruo del oponente Por ahí Sépanlo De Gotash Shining Pues esta es fusión De Hiro y Monstro de Luz Grey Tornado Porque pues es con viento Masked Hiro Anki Igual se convoca Con Masked Shenji Y este wey Puede atacar directo Pero hace mitad de daño Y si destruye a Monstro Puedes añadir un Masked Shenji Directo de cada mano Sunrise Para buscarnos las Este Las Miracle Fusion Y para destruir carta Cuando ataque otro Y Masked Hero Blast El Shade Runway Ya saben de donde viene El Anki es de Valiant Souls Así que pues bueno De Valiant Souls Van a tener que ir Sí o sí Por los Por el Anki Pues solo Pero solamente es uno ¿No? Pueden pensar en jugar dos Creo que yo tengo de hecho dos No tengo uno Pueden pensar en jugar dos Para que cuando Hace el combo De que Anki ataca Destruye card Destruye mono Buscas Masked Shenji Se la avientas el mismo Vacas otro Anki Y vuelve a atacar ¿No? Es para matar Para matar Es la manera más clásica Y Masked Hero Blast Este güey está en el nivel de subida De nivel 45 Del Yuda y Malito Es la única manera de obtenerlo Y tenemos uno solo Pero es que el güey Está mamadísimo Se llama Con un Masked Shenji Cambio de máscara Sí o sí Si esta carta fue convocada Especialmente Puedes seleccionar Un monstruo boca arriba Que te ponen Te controle Su ataque se convierte En la mitad De su ataque En este momento Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Puedes pagar 500 Selecciona la mágica Trampa Que te ponen Te controle Regresa a la mano Esto está Fino Este güey está Bien chingón Que pinche diseño Vergas Y Masked Vision Hero De Trinity Este güey Se sube a 500 A 5000 El turno en el que llega Pega 3 veces en monstruos Y ya No puede atacar directo Pero Te puede dar Unas victorias Sabrosongas Conotecas Y ese es El deck En cuanto Creo que si es el más caro Por todas las madres Que lleva Aunque ahí se la lleva Con el del El que te busca La Miracle Vision Porque lleva también Un montón de héroes Y un montón de lados Y justo ahora Creo que el otro Es más efectivo Por el cambio de máscara Por el Super Poli Pero también te da Unas muy buenas victorias Esta madre Vamos a las repeticiones Que tengo guardadas Pero Una vez más Una vez más Le voy a quitar La música Porque la música De la casa Está culerísima Y ahí le pongo Unas cancioncitas Chéveres ¿No? Ya que las grabé Precisamente En la KC Las horas son dos Las que grabé Eh pues dos se dan Y una nos metemos Ahí directo A ver qué pedo ¿No? No sé por qué Nada más grabé dos Pensé que había grabado Como cuatro Pero bueno Ah sí Miren Este güey No hizo nada Pero este duelo Nos sirve para Ver qué es todo El combo completo ¿No? Así de Bueno Aquí no hubo Interrupciones No hubo nada El oponente No puso nada Y simplemente Pum Le pegamos Y listo ¿No? El oponente Simplemente dijo Taendo Ok Aquí vamos Nosotros Nos permiten Hacer nuestro juego Completo ¿No? Efecto de Faris Descartamos Al Increase Nos pone Al Increase Increase Se convoca Nos trae a Bion Bion Avienta Al Liquid Soldier Bion Destierra A Faris Buscamos Polimerización Convocamos A Eaman Eaman Nos busca otro Polimerización Yugo Viene Sunrise Efecto de Sunrise Miracle Fusion Miracle Fusion Se va Al Liquid Soldier Y se va El Riffrease Otro Sunrise Robamos Nos quedamos La más chilla En la mano Por si acaso No tenía para parar Porque luego Tienen para parar Los ataques Y con eso Íbamos a hacer Cuando creía Que ya no se había parado Todos los ataques Un Anki Pero pues no sucedió Y pues luego Está aquí Kazumi Lich Ese si puso Las manos No me acuerdo Que es Pero ese si puso Las manos Ah este es un Blue Eyes Este es un Blue Eyes Nada más La guardé Porque me gustó Que este Que fue Blue Eyes Y con el Pinche este Giro este Trinity Le dimos En su madre A todos sus dragones A ver Ultimate Dragons Viene Convoca Su Su sabio Busca su piedrita Activa Cards of Consonance Activa One for one Trae una piedra Descarta una piedra Efecto de otro sabio Se trae un Blue Eyes Blue Eyes White O Dragon Hace Sincro Se trae el Espíritu White Efecto de una piedra En la End Face Blue Eyes White O Dragon Efecto de la otra Piedra Otro Blue Eyes Muy bien Ya puso los tres Blue Eyes Ahora vamos nosotros Y Faris Decidió encadenar Para Tercia El wey Que los protege De los targets Para que no podamos Destruirlo Con el Bueno de este El bueno De De Sunrise Porque Si este wey está Y nosotros activamos El efecto de Sunrise Y eso lo controlan Estos dragones Vamos a tener que Destruir una carta De nosotros Así que tengan eso Mucho en cuenta Para no activarlo Increase Aquí viene Efecto de Bion Descartes Bueno Destierra Yugo Aquí viene Trinity Pega Pega No hubo necesidad De más change Porque le hicimos Pum te pega Pum te pegó Y se murió Y se murió Pues ese es el deck Básicamente Vamos a echarnos Una en la casa Ganamos O perdamos Pues nos sirve Para ver Cómo se mueve El deck Ya en Pues de manera Normal Aquí vamos Contra Jack Aturas Es un match Difícil Muy 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 Difícil Levantarse De Y voy Segundo De que vaya Primero Y nos deje El combo Completo Vamos a ver Y de hecho No abrimos Tan bien Que digamos A ver Rolling Soul Red Sprinter Bien Aquí viene A por Crimson Resonator Va por Elevador Elevador Revive Crimson Skill es muy buena Y de hecho Nada más estoy A conseguir El Red Rind Para poder armar El deck Pues ahí también Se los traigo De hecho Ahorita creo Que se subió Al tier 3 Esta madre Entonces Muy bueno El deck O no se subió A ti Ah no sé Este wey Te trae 2 Se trae El Red Resonator Para que nos Suba ataque Digo Vida pues Igual El ataque Del mono Y nos va A dejar Ahí El pinche Dragón Satánico Aquí va El double tuning Ah no Va por Veriar Ah para Dejarnos El Red Demon Verior Para dejarnos Un mono De nivel 10 Junto con El otro Pendejo El Scarlet Se recupera Represonator Ya tenía Este Ya tenía El hijo De perra Ya tenía El pinche Este La pinche Carta Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que buscar A mi modo Yo quería destruir Pero tenemos Que buscar Faris Si va Vamos a buscar A Faris A la mano Tiene timing Si quiere Activarnos Esta chingadera En cuanto Estemos Llenos De giros Vamos a Descartar Un brazeman Llega Faris En defensa Activamos Efecto De Faris Llega Este men Activamos Efecto De este Vato Viene Digamos Efecto Vamos a Por Bayon En defensa También Este Wey Nos va A aventar Am La La cosa Es que Es difícil De lidiar Porque Se va A esperar Hasta que Tengamos Todo Para Urujana No quiere Que busquemos La poli Pero si Tenemos La poli Está pensando Si activarnos El pinche Reinado rojo Para desterrarnos Todo Amiga Para que No tengamos Diferentes Atributos Pero tenemos El de la mano Si tenemos Como buscar Este Es que Nos dejó Uno de nivel 10 No vale Verga Pero pues Vamos a hacer Esto Vete tú Que estás Boca abajo Y vete tú Que estás En mi mano No sé Está tratando Por todos Medios De detenernos Y se me hace Que de todas maneras De esta madre Boca abajo De Fred Ryan Que lástima Que aquí No esté Echado Para buscarnos La más Change No Yugo Sacerukado Vamos A robar Con este Wey Y Vete tú Aquí en teoría El primer Pensar Que ya Acabamos El combo No Ahí está Lo más Change Vamos a tener Que tirar Un Eaman Y vamos A pasarnos A la base A ver Que sucede Aquí Está Su running Soul Lista Para Uh Era Compulsor Y Más Change Y viene El bueno De Joga Con 4400 De ataque Vamos a pegarle Aquí a este Wey Y aquí Digamos El efecto De este Vato Para Destruirle Al Vein Vamos a Activar El efecto De este Wey Desterramos Este Vato Y le Bajamos Ataque A este Loco Mi Loco Ya se Murió Señor Adiós Estratos Lo siento No se Murió No se Murió Ahora Hemos puesto A este Pendejo En Ataque Cris Ay bueno Se moría Se quedaba En 300 Vamos a ver Cómo hace Su epic Combat Se rindió Así Los giros Bien Mamadotes Vamos a enviarlo Nice Porque No sé Por qué No busco La trampa Será que no es Esa versión Imposible Saberlo Porque Pues es La copa Y no podemos Previsar Los decks De nuestros Oponentes Y pues Esa es La versión Del héroe Madriado Del héroe Que busca La Miracle Fusion Del héroe Que busca Estratos La versión Carita La que le Podrían llamar Giros Vamos a llamarla Masket Hero Porque si llevamos Masket La otra Es la Elemental Y nos falta La de las Nalgotas Favoritas Que es la Que es la que Ya había Grabado Voy a tener Que volver A grabar Así que Pues Nos estaremos Yendo En otro Vídeo Amigos Gracias